La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Última Jesús se convirtió aves en alianza de la iglesia y a lo mejor es conocerlo. Jesús estaba preparando la cruz para que se le desplazan y vayan a través de la iglesia y a través de la Iglesia de la Iglesia. Elroyo de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Última, con la iglesia de Jesucristo de los Última, les sirvió a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Última. Pilatos o Tlátiquiti, maquizcuilo canse Tlaxcuilol o a Mactlalica Antlacuáquitichincruz. Octavaya, Jesús de Nazaret, Inguéitikihuasca o en judíos. Mique judíos oquitaques non Tlaxcuilol, pues campauxosake Jesús amuesca o katka de Naltipetl, o a Tlaxcuilol o izcuiliustoya y quebreos tlastol, griego o en latín. Ikanonte o pizcatlayacanque o kiluisque en Pilato. Amos con izcuilo en Guéitikihuasca o en judíos, y es con izcuilo, nimote enewa en Guéitikihuasca o en judíos. Pilatos o Kinnánkili. Tle yonkizcuilo, yonkizcuilo. Iskuaquín soldados yok sorsakan Jesús, o kankes nitilma wanoxishiloske o Kisnawi Pantli. Sesce soldados o kumukawis sepantli. No iuski o kank en Tlaquemil nontatlampa o kakistoya. Nontlaquemil sanse o kistoya. Amo ictzontoya. Insoldados o kumusepanilwaya. Aumatsatsayanakant. O kachikwalim atmutatanlikant. O kakotaskehagikmukawis. Iskino panok. O kakono mochikutlen o iskwiliustoya itichinti yotlastolamatl. Kampakitoa. O kumusepan shishilwike notilma. O kakotlaatlanilike notlakeen. O kakono kchivkeen soldados. O kakikasni kruzin jesus. O katka nimama wani veltiu nimama. O kwan maria ni siwan kliofas. O kwan maria magdalena. Iskuaq jesus o kitak nimama. O kwanitlazalokkau nakin simi uktlazostaya umpau katka. Ikan jesus o kitah nimama. Sivuaq jesus o kitah kumuse. Totepan o kitah nitalzalokkau. Ikan jesu o kitah kumuse mamantil. O kwanipewyan nontona. No kitah zalokkau kuikakichan. Ikan jesus o kumatoa nikyouma shishitishno kitle o muchiwaskiya ikaie. O kankeng jesuatu o kitah nitalzalikka o muchiwaskiatlen o iskuitoya o kikistoh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que quito a y como tílis que no que no pus nacas con yo ni que